Aunque el especial no vengo a verte A verte y a cantarte mis canciones Dios sabe cuanto cuando nos queremos Dios sabe comprender dos corazones Que no venga a cantarte a tu ventana Que tus hermanos son muy desalmados Pero yo solo quiero que ellos sepan Que ya pronto van a ser mis cuñados No pienses que he venido a molestarte Tampoco pienses que vengo tomado Quiero que sepan todos que te quiero Porque quererte así no es un pecado No pienses que he venido a molestarte Tampoco pienses que vengo tomado Quiero que sepan todos que te quiero Porque quererte así no es un pecado No pienses que vengo tomado